Quisiera en este momento, primero darle las gracias, en breves palabras, a todos los presidentes, a todos los jefes de Estado presentes, a los cancilleres, a las delegaciones, a los organismos internacionales presentes, a los primeros ministros de países observadores que han venido a acompañarnos, secretario de la Santa Sede, y sobre todo a todas las delegaciones y a todo el equipo que ha hecho posible el trabajo en esta cumbre, para que esto sea una realidad. Quisiera darles unas palabras muy cortas, solamente compartiendo con ustedes una visión de que los dos principales problemas que afectan a nuestro continente, la desigualdad y la inseguridad, sin duda alguna, esas mismas dos palabras podemos enfrentarlas con el lema de esta cumbre, prosperidad y equidad. Y en cinco puntos muy básicos, quisiera dejar plasmado la visión que hemos recogido como país anfitrión del trabajo que se ha hecho y sobre todo el objetivo que quisiéramos dejar como un legado de esta histórica reunión. Primero, la planificación estratégica en la inversión pública, para asegurar la eficiencia en la prioridad de los fondos que nos pertenecen a todos, para poder así resolver los problemas que afectan a nuestros pueblos. Segundo, la educación, equidad en la educación. Tercero, una atención especial a los jóvenes en riesgo en todos nuestros países. Cuarto, el acercamiento entre las universidades de nuestros países y la vida pública, para buscar juntos soluciones a los problemas que afectan a nuestros ciudadanos. Y quinto, la cooperación en materia de seguridad para mantener un continente en paz, permitir la movilidad y evitar el avance del crimen organizado. Con esos cinco puntos quisiera marcar un poco el debate que vamos a tener el día de hoy, un debate histórico, un debate que va a permitir mucho salir unidos y sobre todo enviar un mensaje de paz al continente y al resto del mundo. Esta plenaria iniciaremos con los primeros jefes de Estado. Cada jefe de Estado tendrá una participación básica de ocho minutos. Luego seguiremos al diálogo privado de jefe de Estado. Luego a un almuerzo. Y seguimos entonces a la segunda plenaria de la tarde, para al final concluir con la conferencia de prensa y la designación del país que asumirá la responsabilidad de la próxima Cumbre de las Américas. Así que, con estas palabras breves, una vez más, les doy las gracias a todos ustedes por estar en nuestro país, por haber hecho esta Cumbre a Cumbre histórica. Impresionante la cantidad de jefes de Estado que han participado para acompañar a los países que han decidido también restablecer ese diálogo en beneficio de la paz del continente, sobre todo para debatir los asuntos internos nuestros, bilaterales, multilaterales, con diálogo, con consenso. Panamá sí cumple su visión de un país de unión, de diálogo. Y quisiera también agradecer a todo el equipo nuestro que ha estado atendiéndonos en todo y pedirles que sigan con todo el esfuerzo para asegurar que la estadía de los jefes de Estado sea la mejor aquí en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera en este momento dar por inaugurada la primera plenaria de la séptima Cumbre de las Américas.